En México, la cocina nos une, nos inspira, nos conquista. Nuestra cocina es incluyente, mágica. Es donde nos deleitamos con grandes historias de vida que nos llena de sensaciones y experiencias únicas. A 500 años del encuentro de Dos Mundos, Arte y Cultura del Centro Ricardo B. Salinas Pliego, lanza la iniciativa La Conquista del Sabor para tener oportunidad, una oportunidad grandiosa de entender el origen de nuestra cocina y así compartir la mesa con millones de mexicanos que viven conquistados por nuestros sabores. Este día hacemos un viaje en el tiempo, sí, hasta la mesa del gran emperador Moctezuma para darle reconocimiento a la cocina prehispánica. Con Juntos Presentamos... ¡Presentamos! Quesadillas de flor de calabaza acompañadas de guacamole con chapulines. Así es, este bellezón del sabroso es para usted y su familia y comienza... ¡Así! Ya comienza de este lado, ya estamos de viaje, así es. Estamos de viaje porque llegamos hasta el sartén para agregar a una de las grandes estrellas de aquella época que se trata de pepita de calabaza en versión aceite. ¡Guau! Y después de esto llega con nosotros que es su cebolla, pero ¿saben qué familia es su cebolla? Nosotros imaginemos, recuerden que estamos en la época prehispánica. Claro. En aquel momento no era tal como la conocemos ahora. Hay teorías que apuntan a que había algo similar que crecía de forma silvestre, es decir, salvaje. ¡Buenazo! Y le daba un sabor muy especial a las preparaciones. Se le conocía como shonacate. ¡Repeat after me! ¡Shonacate! Además de esto, caray, uno de los tres personajes más importantes de aquel momento se trata de... ¡Chile! ¡Chile! De chile, chavos. Es que de lejos no se veía. De chilito, chilito serrano en casa, por favor. Oiga, y le cuento importante. Fíjese que además de los primeros lugares de popularidad desde aquel tiempo estaba que su chile. Además también el maíz y el frijol. Los tres los ingredientes más importantes de las épocas. Que lo siguen siendo, chico. Eso, exactamente. Bien, patito. Oigan, estas bellezas, caray, miren, anda una rebende, la voy a traer para acá, ¿eh? Sí, sí, sí. También se antojó. Y se trata de calabaza, en este caso, flores de calabaza, que también es uno de los grandes clásicos de aquella época. Y importante decir, usted ya sabe que la va a comprar tempranito para que estén bien fresquitas. Y una vez que ya las tenga frescas, simplemente limpia el centro y estamos del otro lado. Y con nosotros, caray, esta es la hierba aromática por excelencia nuestra. ¿De quién se tratará, chavos? A ver, es el epazote. En realidad, en realidad, epazotl. Así es, epazotl, que es el origen náhuatl de esta palabra como hoy la conocemos. Estamos aprendiendo más. Ah, la estamos pasando bomba. Amamos la historia en esta cocina y sabemos que a usted también le encantan estos temas. Oiga, integramos que es su sal. Y te dejo, Patito, por favor. Te dejo, tú eres el emperador de este rellenito, porque ahora venimos por acá. Y para mí, me lleno de orgullo, es un privilegio presentarles a un alimento sagrado desde aquella época. Y se trata del maíz. ¡Muy delicioso! Pero en este caso, en su presentación, ya más cita. Ahora usted, en la actualidad, ¿qué va a hacer? Le va a pedir a la Chavi que se vaya directamente a la tortillería por masa de maíz, justo como la tenemos por acá. Y después, ya lo sabe, en la tortilladora va a colocar la bolita de maíz y va a hacer una tortillita. Así de fácil, ya lo sabe. Una receta tremendamente práctica. ¿Y qué hacemos por acá? La va a tomar y la va a llevar directamente a una joya, a una joya familiar desde la época prehispánica. ¿De quién se trata? ¡Del comal! ¡Del comal! Exactamente. Lo vamos a colocar de este lado. Ahí está comal. Pero oiga, por favor, jovenaza, jovenazo, recuerden que en aquel tiempo eran de barro. Pero también eran tremendamente listillos y tenían medios de cocción. Una locura, ya lo saben. Oigan, muy rifados. ¿Qué va a hacer usted allá en casa? Va a dejar que se cocine perfectamente hasta que las fuerzas sobrenaturales se hagan presentes. ¡Sí, sé! ¡Infles! Que significa que está bien cocidita, ¿va? Mientras esto sucede por acá, ahora es un gustazo llegar con un gran acierto de aquel momento. Porque ya saben, eran tremendamente desarrollados a nivel intelectual, pero también en el gozo, porque apostaron por unas bestias que amamos y se trata del universo de los... ¡Cristal! ¡Insecto! ¡Insecto! ¡Que me hizo chapulín! ¡Ah! ¡Ah! Yo dije, ¿te dijo cara de chapulín? Yo pensé que te había dicho bestia, dije, ¡ay, Dios mío! No, ¿le dijo cara de chapulín? ¡Oh! No, era de los... Bueno, pero en realidad, voy a hacer una... Voy a corregir algo, porque es un gran halago. Así es, es un gran halago que nos llamen chapulines. Vean qué locura. ¡Wow! Desde distintos niveles. Son deliciosos, pero también sabemos que en términos de alimentación, nutrimentales, son una bala. Así es, ¿qué va a hacer usted? Proteína, valiosísima. ¿Usted va a hacer qué? Va a dejar que el calorcito los haga crujientes. Huele delicioso aquí, les tengo que decir. Más sabores, más aromas. Y por acá, un ídolo, familia, un ídolo a nivel internacional actualmente, pero que tuvo sus orígenes en aquel tiempo y se data del... ¡Guacamole! ¡Vamos! ¡Guacamole! Viene con una bendición por acá con nosotros, así es, bendición conocida como aguacate. Va a dejar que se vaya machacando perfectamente. Vean nada más, este está bien madurito, así es que está en su punto. Rápido, y después de acá tenemos, fíjese, que su cebolla, no solo eso, sino también nuevamente chilito serrano, que sabemos que era consentidazo, junto con un ingrediente que ha conquistado al mundo entero y se trata de jitomate, pero ¿saben qué? ¡Ey! Es muy nuestro. Y de esa manera, vean nada más, ¿qué vamos a hacer aquí? Simplemente agregar un poco de sal y junto con sus chapulines y de esa manera le presentamos el sabor de la conquista del sabor. Así es. Para usted tenemos aquí unas quesadillas de flor de calabaza junto con su guacamole con chapulines. ¡Viva la historia! Así es. ¡Viva la historia! Gracias, familia. Vamos a estar semana tras semana presentando estas recetas y mientras tanto seguimos en... ¡Venga la alegría! ¡Viva la alegría!